muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos estas fantásticas zapatillas de tenis de mujeres de la marca rim royal complete por tan sólo 24 99 todas las tallas con un 50% de descuento sobre su precio recomendado en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo diferentes fotografías de productos resto características y especificaciones muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarlo por tan sólo 24 99 pues muy fácil hacéis clic en enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío de autor de pago y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar el gasto de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime el enlace un vídeo de amazon preinestión te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de octubre te olvides por completo los gastos y envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos ofertas adiós